Una nicaragüense de 48 años identificada como de apellido López Martínez y conocida como Mamá África era la líder de la organización relacionada con el trasiego e indocumentados desde África, Asia y Cuba. La captura se dio junto a 36 personas más relacionadas con esta organización, que cobraban hasta 20 mil dólares por mover a los extranjeros, a los cuales ocultaban en casas de seguridad. Es una operación que duró aproximadamente un año y medio, inició a principios del año 2018 en coordinación con las autoridades de Panamá. De hecho, ellos simultáneamente realizaron 21 allanamientos y procedieron a detener 10 personas el día de hoy. Debo decir que en esta operación participaron aproximadamente 500 policías, así como fiscales y jueces. Y agradecer, bajo la tesis que hemos tenido de trabajos y operaciones en conjunto, la participación en los allanamientos del día de hoy de los diferentes cuerpos de policía en apoyo a esta investigación que realizó la Fiscalía y la Policía Profesional de Migración. Según comentó la Policía Migratoria, la agrupación ganaba entre 7 mil y 20 mil dólares por cada indocumentado que movilizaban, los cuales tenían como destino final Estados Unidos. Esta es una estructura de las más grandes que se ha desarticulado a nivel nacional con el tema del tráfico ilícito de migrantes. Tenemos dentro de identificados plenamente dos personas. Una, la mujer identificada como Máfrica, es nacida en Nicaragua, solicitó en su momento el tema de la residencia en nuestro país y le fue denegada. También tenemos otra persona de nacionalidad nicaragüense que está involucrada en esto. Los pagos, bueno, este tipo de organizaciones operan de diferentes maneras. Puede ser de que los pagos se hacían en los países de origen, algunos de ellos se cancela en su totalidad y en otros van realizando esos pagos dependiendo el lugar donde vayan, en la travesía que llevan ellos hacia el país final, su destino era a los Estados Unidos. Tenemos que recordar que en este delito, bueno, no tenemos víctimas, tenemos personas que son objeto del delito de tráfico ilícito de migrantes. Durante el proceso de la investigación, en coordinación con la Policía Nacional de Panamá, logramos determinar y documentar 249 personas que fueron trasladadas por esta organización. Una cifra que logramos documentar, pero la organización traficó más, más personas que no fueron documentadas. La acción de las autoridades policiales se venía dando desde hace 12 meses con seguimientos sobre el funcionamiento de esta organización. Las diligencias de indagatorias se van a realizar tanto en la zona norte como en la zona sur del país y vamos a analizar poco a poco la situación de cada una de las personas detenidas para decidir qué tipo de medidas cautelares se le va a pedir a cada una de ellas. La audiencia se haría en el juzgado penal de Liberia. De ser necesario, si se le va a pedir medidas a las personas que fueron detenidas en la zona sur, serían trasladadas en el día de hoy. Y para la Fiscalía General, esto es una investigación exitosa. Desde hace casi dos años fortalecimos todos los grupos de trabajo de fiscales y fiscalas que trabajan contra el crimen organizado. Se amplió el grupo de fiscales y fiscalas de la Fiscalía contra la trata y tráfico ilícito de personas y este, al igual que los últimos operativos que ustedes han tenido conocimiento a lo largo del último año y medio, pues es un éxito porque estamos desarticulando grupos criminales que generan, ganan y tienen como beneficio cuantiosas sumas de dinero, porque a cada una de estas personas se le pedía entre 7 mil 500 y 20 mil dólares. Según las autoridades, el grupo delictivo tenía un perfil bajo, sin opulencias que llamaran la atención de vecinos o de las mismas autoridades. La líder del grupo era una nicaragüense que había pedido refugio en nuestro país, el cual fue negado. Ella mantuvo una relación con un africano con el que entabló los lazos para armar esta organización.